¡Gracias! 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 ¡Bella! ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, mi formación o taller o como lo quieras llamar es sobre cómo romper los roles de género en el horario escolar les explico un poco lo que estudio porque después la gente dice ¿tú qué haces? y así como yo tengo pensado qué responder no tengo que pensar luego de momento yo hago estudios socioculturales de género que es un grado nuevo que se hace en la Universidad Autónoma de Barcelona donde trabajamos desde la perspectiva de género pero desde diferentes ámbitos la mayoría de humanidades pero también hago clases de Derecho, de Educación de análisis social y cosas como de este estilo pero todo en perspectiva de género te lo digo ya porque así ya tengo la definición en la cabeza y luego siempre es como, bueno, yo estudio feminismo no sé... y queda como, quiero decir eso ¿Por qué? porque luego la gente no te cree mucho y no le gusta mucho lo que estudias y si digo la frase así bonita parece que es como más de verdad el grado es triste pero es así entonces, antes de trabajar sobre el tema yo quería un poco que entre todos los que estamos aquí y sacáramos la definición de qué son los roles de género aquí hay una pregunta de la Wikipedia donde tampoco le prestéis mucha atención pero Miguel era algo que lanzáramos entre todos los que estamos algunos conceptos y a partir de aquí construir un poco lo que creemos nosotros que son los roles de género así que sea bien, sea mal depende un poco de la sociedad en la que abrimos hay dos diferentes roles, ¿no? claro, los contextos en principio es como estas maneras de ser o de comportarnos que nos dictamina la sociedad según... no debería ser así pero según el género biológico en el que nacemos yo por roles entiendo las mujeres enfermeras y que no debería ser una manera de otra si la idea es conseguir que no voy a decir si está bien esa ronda no, 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 no el carabó le entiende también de una forma diferente pero ya diría que además de comportamiento y de norma se añaden vestimentas, colores, juguetes ¿cuándo estás? ¿cuándo estás? yo por roles entiendo las mujeres enfermeras y los hombres abogados ¿no? esos estereotipos sí, el rol es el papel que juntas a varios niveles entonces, el rol es poder jugar dentro de las estructuras sociales sea laboral, sea familiar, sea efectivo porque juegas un rol en el que desempeñas un determinado papel y que se ha asimilado ese rol normalmente a una cuestión biológica una cuestión biológica binaria y totalmente androcentrista y entonces, bueno, pues ahí tenemos el rol de género lo que acababa de decir, Camilo el chico el chico el chico valiente y la de la salud y la de la salud y la de la salud yo tengo una serie de contextos clave que yo asocio a lo que es lo que son los roles de género que sería construcción social porque al final son unos roles que marcamos nosotros socialmente que es un poco lo que decían de que depende del contexto la construcción social es diferente no es el mismo rol que se cree que tiene que ser de una mujer aquí que en Sudáfrica que en Canadá, por ejemplo todas las expectativas es lo que la sociedad esperamos que haga determinado género ¿no? es un poco las expectativas que nosotros mismos generamos de lo que tienes que ser o lo que tienes que hacer cómo te tienes que comportar los estereotipos ¿no? pues el típico de rosa chica plus chico este es el más sencillo yo creo la temporalidad este universo me parece muy importante porque a veces creo que nos olvidamos un poco de que los roles son algo flexible y cambiante y temporal no es el mismo rol de género de una mujer que tiene hoy en día la sociedad que en el 1800 y creo que siempre es importante recordar que si ha cambiado hasta ahora puede cambiar a partir de ahora luego la binariedad que muchas veces nos centramos en los roles de género como si solo existiera el hombre y la mujer como los dos únicos roles existentes y que además muchas veces los planteamos como opuestos ¿no? lo que hace un hombre no lo hace una mujer y lo que hace una mujer no lo hace un hombre y con esa binariedad tendimos mucho a la separación de roles y del papel que tenemos que hacer y luego intersección bueno el género yo creo que es una cosa que está atravesada por todo lo demás que conforma nuestra identidad con eso me refiero a que el género que tenemos nosotros y nuestro rol de género es diferente dependiendo de nuestra clase social de nuestro estatus social del dinero que tenemos de nuestra raza y un serie de características y al revés todas estas características están siempre influenciadas por el género que tenemos y eso es lo que acaba conformando nuestro rol social en la sociedad y yo creo que es muy importante y según mi opinión personal cada persona es diferente según la mía son cosas que van siempre indistintamente llegadas es muy difícil entender el rol de una mujer sin tener en cuenta su clase su raza su estatus y es muy difícil entender el estatus de una mujer sin entender su rol de género y con los hombres y demás luego os he puesto un par de frases a su caso más teórico de Judith Butler no sé si la conocéis pero es una teórica feminista queer bastante importante diva aún es de las que destacan y aún siguen escribiendo que escribe muchísimo sobre el género y sobre de construir el género que conocemos socialmente hasta ahora lo leo en Monzalta porque solo creo que al final a lo mejor tampoco se ve y dice el género es el mecanismo a través del cual se produce y naturaliza el género del género masculino femenino pero la estructura misma pero la estructura misma del mecanismo ofrece espacios para deconstruir y desnaturalizar los términos es decir igual que nosotros hemos construido socialmente el género porque no podemos reconstruirlo si al final es algo social y lo social somos nosotros ¿no? y luego esta otra que me lo puso muchísimo también que dice el género es performativo implica que nadie tiene un género dado desde el inicio sino que este se produce durante una constante puesta nace es decir la repetición cotidiana de las normas de género que nos dicen cómo ser o no ser hombres o cómo ser o no ser mujeres es decir que nuestras prácticas cotidianas son lo que definen los roles que luego tenemos ¿no? si estamos acostumbrados en nuestros hábitos a funcionar de una manera por ser mujeres o por ser hombres y lo reproducimos somos nosotros quienes estamos dando pie a la construcción de estos roles sociales no lo he dicho pero cualquier duda cualquier interrupción cualquier idea me interrumpís que yo voy a hablar mucho y no tiene tanta gracia entonces yo he traído esto aquí que lo voy a ir pasando y si queréis que podéis unos a la persona que es una teoría que se llama tres personas y sirve para explicar diferentes conceptos en torno al género y en este caso hago una clasificación de cuatro pero me espero a que lo tengáis todo y así lo tratamos de seguir ¿Has dicho que es una teoría que es que es que es que es las teorías las teorías que son las que se basan en el feminismo pero también en el feminismo desde la diversidad o fuera del binarismo las que se tratan más de investigar dentro de lo que sería el no binarismo o de las orientaciones sexuales no normativas son las teorías que se van más a lo que no es normativo a la disidencia un poco pero yo creo que o sea feminismo o sea teoría teoría feminista y globalía también esto que sería de la forma ¿no? 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 Entonces aquí veis que hay cuatro conceptos diferentes la identidad del género la expresión del género el sexo biológico y la orientación sexual y otra vez mi idea era un poco que intentamos definir esos conceptos en conjunto porque muchas veces nos confundimos o entendemos el género como una única cosa y en realidad hay muchas diferencias y diferentes partes que todas tienen sus particulares 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 eso también es importante destacarlo y conocerlo para saber trabajar la identidad del género ¿qué creerías? ¿qué es? ¿cómo la definirías? ¿cómo tú te identificas? ¿no? 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 claro la identidad es como una misma persona se identifica yo me puedo identificar como mujer me puedo identificar como hombre y es una decisión mía de mi conciencia y de mi identidad igual que yo me puedo identificar o puedo conformar mi identidad con otros aspectos pues la identidad del género también luego la expresión del género esta mucha gente se les olvidan ¿cómo se acuerda? 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 la expresión del género y otra expresión del género es cómo leen los demás mi expresión del género es decir yo a lo mejor me siento chica me identifico como chica pero llevo ropa o el pelo de una forma que los demás no están entendiendo que soy una chica están entendiendo que soy un chico que tengo una expresión masculina de chico ¿me explico? entonces yo centraría más la expresión del género en cómo leen tu identidad los demás en base al físico al comportamiento a la forma de hablar el tono de voz en las acciones en lo que estudiamos en lo que creemos etcétera todo el texto biológico muchísimo ¿un conjunto de características biológicas relacionadas a la reproducción? bueno es lo que han dicho ¿no? es conformedades las características que pues hemos asociado a esto es un chico esto es una chica como serían los genitales los cromosomas las hormonas este tipo de características y luego la orientación sexual ¿alguien dice aquello? si te sientes atraído por unas personas o otras ¿no? y a mí antes he dicho también se trata asexual ¿no? exacto es también una desgracia porque los nombres que usamos las categorías que usamos no solo se basan en hacia quién tú te sientes atraído y la identidad que tiene esa persona sino también en la identidad que tengo yo hay una palabra diferente por si a una chica le gusta un chico que por si a un chico le gusta un chico es como un albote pero me gusta muchísimo ahora y ahora yo tengo es un robo pequeñito no hace falta ni levantarse para intentar ver qué pasa y cómo esto no es tan blanco y negro como parece de chico o chica expresión femenina masculina sino que es un aspecto es algo mucho más ambiguo y de colores que no una cosa u otra es un robo que se llama el semáforo pero también el barómetro y básicamente yo os diré si os sentís de una forma de otra y una tenéis que levantar la mano arriba de todo y la otra pues abajo de todo entonces si yo os digo que vosotros vestís como lo que socialmente es ropa 100% del chico tenéis que poner la mano arriba y si es 100% del chico la tenéis que poner abajo y si es 100% del chico si es 100% del chico si yo digo si 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 tú consideras que te vistes de una forma socialmente considerada 100% masculina la mano arriba, 100% femenina la mano abajo, entendiendo lo que socialmente se ha citado De rosa, de azul, con faldas, un pantalón, un marcado, no te refieres a muy marcado, exacto No tengo ni idea, yo no sé, no lo sé, no te puedo tocar la carrabal, ¿eh? No pasa nada O sea, mi idea es que vierais un poco, que muchas veces dices, bueno, es que yo no es ni 100% masculina ni 100% femenina, ¿no? Y además es el de energía, porque si yo un día, a lo mejor, yo, como consejo yo, salgo de fiesta, me pongo vestido, me pongo estafones, tal, y ahí sí que se me lee más como una chica como ropa de chica Pero a lo mejor otro día, ¿no? Con eso yo lo que quería escribir es un poco que no es tan diferenciado como las queremos, y como socialmente lo vemos, ¿no? Porque socialmente lo tenemos todo marcado como polos opuestos, o como A y B Y en realidad no es así ni en nuestro propio día a día, porque es que tenemos actitudes que este es, es que no sé que este es de chico o de chica, esto es lo que me apetece hacer Y por qué tenemos que clasificarlo, es decir, es A o B Pues eso, que es un poco blanco negro, y este poco es muy sencillo de hacer, a mí me gusta mucho porque muchas veces dicen, pero es que no sé dónde poner la mano ¿Por qué? Porque a lo mejor no hace falta que marquemos un masculino o femenino Y eso pasa con las cuatro categorías Con la identidad de género Hay gente que no se identifica ni como hombre ni como mujer Esto normalmente lo llamamos las personas no binarias, que es que no se identifican con los géneros binarios, que son hombre y mujer Con la expresión de género Hay días que te expresas o que se te lee más como un chico o como una chica Por la ropa, por cómo actúas, por lo que estudias, etc. Y el sexo biológico incluso, que muchas veces dicen, eso es inamovible, eso no cambia, eso tal... Pues a lo mejor sí, ¿no? Porque hay personas que cuando hacen el tránsito para cambiar de género empiezan a hormonarse Entonces cambias tu sistema hormonal Estás cambiando algo biológico, ¿no? Que normalmente diríamos, no, eso... Las hormonas también sirven para decir que... Pues también es algo que cambia Y luego la orientación sexual igual No te gustan solo chicos o chicas, a lo mejor te gusta todo el mundo A lo mejor no te gusta a nadie Es decir, que mi idea es que es un poco en que es un espectro En que no todo tiene que ser de un lado otro Sí, no sé si... Yo creo que la preocupación de personas... No lo sabéis... Pero bueno, no viene el caso de la presa, ¿no? Porque se sienten mujeres, se sienten asesores de mujeres Sin embargo, no se han tocado ni de nada nada porque respetan sus cuerpos Porque quieren... Entonces... O sea, tú les ves, si es un chico con un barbario hipoteco Tú dirías que es un chico Sin embargo... Sí... Se sienten mujeres O sea... Y en su identidad... Ellos... O ellas... Bueno, ellas dicen que son mujeres Pero no quieren de alguna manera O por miedos... O por tal... No, sencillamente porque se sienten a gusto O sea... Por lo que sea... Porque se sienten a su cuerpo Exactamente... Y no lo han hecho... Y no lo han hecho... Me refiero a su ejemplo... Pues... Respectar su cuerpo como es... Porque es tan cómodo... Como se le puede generar... Y dices... Vale... Me refiero a que no solamente es un experto al sí Sino también... A mi trabajo... Que hay ahí... Exacto... Es bueno... A mí depende mucho de cómo te sientas... Porque depende que existe realmente esto Es la identidad de género... Le genera un conflicto... Con respecto a su cuerpo... Y con un familiar con su cuerpo... Porque al final es vivir en un cuerpo con el que no tienen cintia de cómo lo vive cada persona puedes sentir que identificarte como mujer y no generar un conflicto con el espejo cuando te ves o identificarte como mujer y que tu cuerpo no lo reconozcas como tuyo y que no te dices, no, tan grande es muy amplio es muy amplio es amplio como todas las personas yo me lo de la ropa no sé, iluminarme pero sí que veo que igual las mujeres estamos más en un término medio porque vamos vestidas como... bueno, pero yo no veo que los hombres estén tan aquí no los veo con falda no los veo con tapón o sea, nosotros nos podemos... no sé, las gambas, polines yo qué sé, me puedo poner cualquiera a vuestra no sé yo cuántas veces os habéis puesto yo creo que no sé yo creo que voy a poner machismo en la sociedad que vivimos el rol de poder está en el hombre entonces lo que hay que hacer es asemejarse sí, correcto pero a la hora de expresaros igual eso he visto aquí y pensaba no sé igual sí que es cierto que a veces ha dicho bueno, yo levantaba la mano para arriba pero me gustaría saber cuántas que sean madres le han puesto una falda a su hijo a su hija le hemos puesto... yo no tengo niña yo a mis niñas les puse pantalones y les puse azul sí, pero que en general no suele pasar o yo no he visto yo no lo he visto de una madre que a... a su hijo le ponga una falda vale yo no entiendo esto pero también pienso si el niño una cosa si el niño pide que ponga una falda y qué sucede allí con la respuesta la verdad otra cosa es si la madre por una cuestión de bueno, diversidad le quiere poner una falda y el niño o la niña no quiere pero por ejemplo cuando tú empiezas a vestir lo que el niño nos pide a la niña ser como un vestidito pero al niño no le pones uno ¿verdad? es el final cuando todavía no tiene una falda de vestido o por lo que sea y que a él para el bautizo no sé quién se le pone la faldita y a él pues la faldita no, pero evidentemente estamos en él claro, pero a la segunda una cuestión quiero decir que ahora hay gente y a mí personalmente me toca porque tengo muchos amigos que están apostando por las crianzas no binarias ¿no? y es como que al final lleva un momento en que es complicado ¿no? y yo no sé si podría y ahora mismo no soy madre pero sí que es verdad que tomamos una decisión del género cuando compramos ropa ¿no? y sí que es verdad que ahora como alrededor mío se están llegando mucho estas nuevas maternidades me hace plantearme si el género puede ser aprendido y como veo cuando estoy con mis amigos cuando en plan bueno, pero ¿qué es? no, estamos haciendo tiranza no binaria pero algo tendrá entre las piernas ¿no? y es como la sociedad como no o sea necesitamos catalogarlo todo en un punto binario y es el punto de decir bueno pues ya llega el momento que me dice ¿qué es? no, o sea porque si no al final estamos decidiendo nosotros lo digo por lo que vivo alrededor yo no soy madre y no pero que se están generando nuevas escuelas de fianza no binaria y que es interesante también escuchar un poco qué pasa ¿no? porque a raíz de eso estoy viendo incluso gente yo no me siento incómoda con eso pero amigos muy jóvenes que los considero muy deconstruidos y que les genera mucha incomodidad no saber qué género biológico tienen los hijos de sus amigos ¿no? y es como ostras que aprendido tenemos esto ¿no? de tener que encasillar es un bebé que más te da si es niño o niña pero al final es como que necesitamos encasillar los llenos iguales que pasa con la ropa es como tu hijo a los cuatro años seguramente te lo pedirá pero cuando es un bebé pues a lo mejor le puedes dejar de escribir todo ¿no? pero a veces si es un niño si que nunca le ponemos una jarda a nosotros nos costó mucha incomodidad como docentes cuando una madre con un niño de tres años viene un día con vestido y nos creó realmente nos creemos súper abiertas de mente pero pues no es raro no sabíamos cómo actuar de para mirar un vestido ¿sabes? yo fui aferidísimo pero ahí estuvimos ¿eh? no por eso que no tiramos la pierna ¿no? al final el género es una idea identitaria ¿no? y durante mucho tiempo lo ha sido que una de las primeras cosas que aprendemos y que usamos para identificarnos y para que nos identifiquen el resto es el género ¿no? tú cuando ves a una persona lo primero que identificas es el género que tú ves no puede ser el que sea pero es muy difícil de cambiar y es muy difícil de trabajar y de salir de estos estereotipos sociales porque es que lo primero que aprendes y es una cuestión identitaria y al final todos queremos ser reconocidos y por el tipo de sociedad en la que estamos ahora el género hace falta para ser reconocido no digo que tenga que ser si digo que obviamente es como estamos funcionando ahora como sociedad hay una parte en la que yo pienso que también parece transformar incluso los nombres que utilizamos porque meten los nombres neutros que se utilizan para ambos que es bueno para todo el espectro de géneros que puede haber y es verdad que ya con un nombre identifico una cosa u otra esto como pues Ariel Nahuel sé que hay algunos que a lo mejor puedo identificar en mi cabeza pero son muy pocos bueno y a lo mejor además también no solo como encontrar nombres neutros sino los que ya tenemos en nuestra sociedad no asocian los anujeros es decir por ejemplo Alex es un nombre que empieza a tener ese fuego de que se empieza el como nombre neutro pero por qué Laura tiene que ser un nombre asociado al femenino yo comento porque igual que queremos naturalizar es decir que la creatura es natural tanto que mamá pueda ser la que se va a trabajar y va a seguir cocinando un rol muy típico también naturalizar un poco es intentar o no sabes yo creo que el objetivo es intentar lo que no se puede hacer así pero que intentar eso que sea natural que un bebé lleve un dado o que sea un niño que lleva una falda que se le ponga una falda que el color o sea que de alguna manera sea natural igual que no sea natural por ejemplo que un niño por ser niño de a niña tú te callas que eres una niña eso no puede ser natural tenemos que un poco generar desde todos los aspectos también o sea igual que tenemos que el rol por ejemplo profesional o de poder o de empoderamiento pero yo creo que también podemos cambiar la esquina naturalizar lo que no esté asociado a ninguno de los géneros diarios por decirlo así ¿no? lo que sería una parte más a trabajar funcionamos a través de hábitos y costumbres y lo que vemos al día a día y igual que yo es un ejemplo que me gusta mucho en nuestro colegio había una niña desde E3 que iba con chillas de ruedas o con muletas porque cuando tenía una discapacidad no podía andar y no desde que nació para nuestro entorno era lo más normal del mundo ver gente considerada por la calle en el colegio era lo más normal pero había niños que hasta que tuvieron fiesta no habían visto nunca que no podía andar así como andamos nosotros ¿no? pues con eso es el mismo nosotros generamos un hábito de ver que eso era algo recorrente pues a la que empezamos a ver niños que nos confalda se vuelve un hábito que hay que integrar y no siempre es fácil porque cambiar los hábitos es muy difícil y más porque se genera un espacio seguro dentro del colegio o el aula o tu tipo de amigos y fuera ya no pero son hábitos que hay que ir rompiendo que hay que ir trabajando y generándolo pero yo creo que también nos estamos moviendo la presión social sobre todo en entornos muy cerrados es muy difícil que a lo mejor la madre del padre quiere que ese niño porque si ella se hiciera como niña ¿no? pero a lo mejor la presión social se lo impide porque el sitio pequeño es tan grande que es casi imposible porque te haya una vida imposible en las ciudades a lo mejor es un poco diferente si va de grande pero en la presión en los sitios pequeños es terrible ¿no? en los conservadores también pero en la antigua es que igual que la presión que a lo mejor en esos sitios tenía una mujer para denunciar una presión o para separarse es decir que que todo hay que acabarlo rompiendo de alguna manera ¿no? no lo olvidemos del entorno del entorno más muchísimo lo que quiero decir como decía ya antes al final la idea de generar y de evolucionar ¿no? y al final todo evoluciona porque las personas generan un cambio entonces al final es que no vamos cambiando pero que hay mucha calidad es decir si no hay una ciudad delante si pero que no es lo mismo esas ciudades pequeñas hace 50 años que lo que son ahora que al final se ha ido generando el cambio pero que no puedes comparar igual un pueblo pequeño en la montaña ahora que hace 50 años cuando no puedes compararlo con más de la montaña en avance en cuanto a otras villas cercanas a la cosa por ejemplo yo hablo de Galicia villas con ya una población más imagínate 20 mil habitantes mucho más atrasadas en cuanto a estas perspectivas que igual un pueblo en la montaña porque quizás hay otras relaciones comunitarias entre la gente y se han establecido otras relaciones y a veces nos lo aprendería aquí en Madrid yo veo que también hay en muchas ocasiones agresiones de este tipo entonces es que hay sectores habrá sectores que sí que hayan hecho esa reflexión y otros que no entonces pues habrá de todo pero no un sitio pequeño yo no lo identificaría con eso porque me parece un poquito bueno pero también hay una cosa que le haya dicho al principio que al final esto es una construcción social entonces al final también este concepto de social puede ser más sistémico o más concreto cada espacio de un ecosistema concreto en el cual ahí se desarrollará cada cosa de una forma distinta entonces creo que al final no tiene que ver con el tamaño de la población sino con el ecosistema que se ha creado o sea por otro sí que al poco no tiene que ver concretamente con esto pero en aquellos pueblos que ha llegado población racializada de alguna forma evidentemente a esa persona de una forma o a ese colectivo de una forma concreta respecto a otro espacio en el que no haya llegado esa población racializada por ejemplo no deja de ser lo mismo desde otro punto de vista a mí yo creo que es muy interesante para mí lo que ha dicho es decir aquí somos todos como muy modernos o estamos muy muy dependentivos a todos estos temas y somos muy conscientes y lo vemos todo muy bien pero eso te llega un niño con un vestido a la escuela y sabes que no pasa nada pero lo primero es joder ¿qué hago? que no digo pero te sorprende te sorprende y reaccionas y por muy bien que lo quieres hacer tú has reaccionado y eso se nota y somos que no lo hemos hecho igual que lo digo y lo digo con la sinceridad yo creo que que si hubiera tenido un niño no sé qué hubiera ocurrido si me lo hubiera pedido sí si me lo pide si yo tengo un hijo y me pide me quiero poner una falda seguramente se lo hubiera puesto pero si no me lo pide por inercia por concepto por formivencia yo lo hubiera puesto porque si nunca hubiera puesto un vestido porque si no tienes un bebé te estoy hablando una de mi niño y le pones un faldón porque ahora no sé si se llevarán pero obviamente se llevaban los altos o sea lo que habéis con un faldón ¿qué pasaba? tú ahí estaba haciendo un bebé no estaba haciendo ni niña ni niña por eso yo creo que estamos ya demasiado brindando el religio yo creo que hay que avanzar mucho como nos ha quedado pero también tenemos que avanzar nosotros en no decir cerramos tanto por eso lo digo que a veces nosotros mismos no cerramos no cerramos es lo que nos dice que a veces que queremos ser abiertos pero que cuando encuentras esa situación te sigue sorprendiendo y a veces no sabes cómo reaccionar y te gustaría no relacionarlo con la orientación sexual de nadie y yo creo que aquí es muy importante los diseñadores al final es arte no la moda porque igual que nos ha cambiado la manera de vestir a las mujeres que podemos vestirnos perfectamente como cualquier hombre al revés que fuera al revés que a nivel de moda consiguieran que la falda fuera algo que pudiera relacionarse ya no ver a alguien y pensar o seguro o seguro y ahí no estamos y no de info por eso creo que necesitamos y nos ha proposal la razón ahora entra y nos va a hacer todo en la práctica no sé si la voz es que no es como la voz de la voz Las redes sociales, en esos pueblos también que hablabais antes, no solo la gente que llega, sino hoy en día las redes sociales y la televisión, ¿no? Que eso sí que llega a todas partes en realidad. Y entonces, esta gente, estos youtubers, esta gente tan potente, ¿no? Si realmente empieza a hacer eso, entonces ahí sí que se puede empezar a cambiar cosas. Yo puedo decir una cosa. Yo veo la tele, últimamente con, bueno, no sé si yo que familia de España, con mi ex-suegra, que me estoy cuidando. Sí, pues así va a gracia, porque vemos una tele, mi ex-suegra, yo, mi hija, que su muñeca es un hombre. Y lo que ponemos es first dates. Es de así, 92 años. La primera vez que me voy a decir, ¿eh? ¿Qué es esto? ¿no? Pero tienes esta meta? Pero claro, ahora ya se ha conseguido. Claro, claro. Son son avistas. Que como le gusta. Sí, no, no, no. Es que no, no, es que no. Es pensaje. Es pensaje. Es que solo con ver en el 363 días era un día. A lo mejor. Yo creo que por un brevemente se ha seguido por las unas. O sea, ahora ya se pintan las uñas, chicos, chicas, y da igual, o sea, chicos, heteros, o sea, es algo que ya no juntas, o sea, ya nos estamos habituando a ver. Exacto, porque esto es algo que, en pequeñas cosas, es importante poder remover todo lo demás, porque ya somos muy visuales, y a partir de algo igual es más fácil de conseguir, podemos empezar a entender todo lo demás. Es decir, pero las uñas eran muy bien, se iba a imaginar que iba a poder llevar, ¿sabes? Independientemente de su orientación sexual, o sea, ya no, de un chico con uñas pintadas, vemos y no identifica, o sea, pero bueno, ya vemos, ¿eh? A una orientación, o sea, cualquiera puede llevar un filo de vidrio, ¿no? Los colesitos de esos de cruzarse, pero no sé si se acuerda, pero, o sea, en poco hace muchísimo que los hombres lo usaban, ¿eh? Y hay una que se llama maricona. Sí, 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 sí. Maricona, sí, sí, sí. La maricona. arte a勿ant releasing a gente bastante interactiva. Maricona. Y eso se llama en el libro Aun López Staffin, Se llama no ser en el libro, Pues lo que decía ella, ¿no? Se ponía un faldón y no había... ¿Y qué le ha pasado mucho? Lo que digo, bebé. Es que cuando hay bebé todavía como que no está definida. Pero podían... ¿Cómo que no? Los bebes... No, igual. La de bebé, ¿no? Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Yo no lo he visto. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Por favor, empezamos el turno de palabras. A ver... Me parece como súper interesante porque... Ahora es como igual... Yo, siglo XX de total, veo un niño con falda. No tengo ningún... Como, uy, qué sorpresa. Pero igual sí que automáticamente es bebé. O es trans. O, ¿sabes? Sí. Tenemos esta... No, en general. Pero si nos planteamos, a lo mejor, el pensamiento que las mujeres tuvieron cuando vieron una primera mujer que se ponía falta a la vez del público, seguramente no pensarán... Es bollera. Seguramente pensarán... Guau, pues... Igual yo también quiero, ¿sabes? O... Como para enterarnos como a veces hay este como retroceso avance, retroceso avance... Y de... Como de que nos queremos meter mucho con el... Nosotros depende de la comunidad de cada uno. Mira, mi madre... Mi madre era muy... Me llevaba muchos años antes, ¿no? Me fuimos muy mayor. Y mi madre, cuando yo... Pon pantalones. ¿Tú sabes lo calentita que vas a ir viendo llueve del día? Mamá, ¿tú compras pantalones de punto? Que vas a ir cómoda. No, no, no. Bueno. ¡Ah, cedió! ¡Ya no caía parda! ¡Ya no caía pantalones! Sí, pero... No pasa nada. Creo que hay que distinguir entre aquellas cosas, para mí, al menos personalmente, entre aquellas cosas que a día de hoy ya no te pongo una diana en la espalda, en ciertas cosas... Por ejemplo, desde mi experiencia personal. Yo como persona homoafectiva, yo es verdad que salgo de fiesta maquillado muchas veces. Pero soy consciente y a mí eso me ha hecho empatizar mucho con cómo esas mujeres por la noche han sido... Me he sentido miedo porque yo eso he sentido en ese momento y nunca lo he sentido antes. Porque yo soy consciente de que el hecho de haber salido así me implica una posible violencia en la calle que, si no lo hago o no me muestro de esa forma, ya le implica esa violencia. O es menos probable que no ocurra. ¿No? Entonces creo que al final... Esto que tengo yo aquí me interpela de una forma concreta. Pero en discapacidad no tienes que hacer lo que tú te sientas a la comodidad. Si no... 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 Cuando el uno habla... Porque así a lo mejor se se hace más fácil... Yo pienso que estamos hablando mucho de la parte física, la parte del vestir, pero luego hay también otras partes. Mi hijo, por ejemplo, en la escuela, él no quiere jugar a fútbol y no le gusta jugar a fútbol. Y yo pienso que eso también es muy importante, ¿no? O, claro, y entonces ya, solo por eso, cuando no quiere jugar a fútbol ya es... Sí, es tachado de, no sé, pues un niño niño o no hacer las cosas que te lo tienes. Porque no es lo habitual, es como jugar con muñecas, o sea, tú no puedes dedicar a la danza o jugar con muñecas, ¿no? Entonces, a mí también, eso también se tiene que cambiar. Eso son violencias también, es una violencia del mercado, es decir, que si sale de la norma, eso sucede una violencia a nivel diferente. No es una agresión física, pero al niño se le está machacando, porque él baila, pero no te le juega a la fútbol, eso es una violencia. Pero en mi caso, en mi hijo no se le machaca, ¿eh? No, pero si se machaca no se le condiciona, es decir, que hay una violencia, una violencia mínima a lo mejor, pero sí que te está condicionando. Te está diciendo que hacen el recreo, yo es que lo ves, es que lo vemos todas, es el típico que, claro, como no le gusta el fútbol y el amigo, pues sí que es un poquito, vamos a pensarlo, ¿no? Eso es una minoría. Las preferencias personales, o sea, se condicionan tu experiencia como individuo en base a tus preferencias personales, porque no sigues el rol de género. Es que sí que es verdad que, y dando lo que de José con lo que dice el título de este, tienes que hacer lo que te sientas a gusto. Lo que pasa es que muchas veces nos sentimos a gusto con lo que la sociedad quiere y no lo que queremos nosotros, y es lo que tenemos que escuchar. Porque estamos hablando ahora mismo, bueno, de los hombres, de los roles masculinos con, queriendo usar ropa femenina o sea, pero a mí, por ejemplo, y hablo a nivel personal en el tema de la depilación, a mí me encantaría no hacerlo, pero no soy capaz y no me siento a gusto y sé que no es por algo individual mío, sino porque sé que han conseguido y me lo han metido y hay que reconstruirlo y hay que quitar el título, tienes que quitar el título para sentirte a gusto con lo que tú realmente quieres. También os digo que la construcción social es mucho más grande que nosotros como individuos y que, o sea, es muy fácil, o sea, también está bien ceder porque es que no podemos luchar contra todos los estéticos. Es importante ser crítico con lo que haces, pero que evidentemente somos personas sociales, tenemos una presión encima y que no siempre la vamos a romper y tampoco pasa nada. Se rompe lo que se puede y lo que no, pues no se rompe, pero hay que ser consciente de lo que haces y desde donde lo haces. Yo lo que quería comentar era el tema que habéis dicho de que si el niño te pide, ¿no?, que quiera a lo mejor ponerse una falda o que haya algo en el estilo así. Yo creo que, por ejemplo, en clase de mi familia, de prima que está en el cáncer, ¿no?, pues su hijo, de los muy pequeños, con dos años, él decía que él quería su peluca, que quería tacones, él se sentía que era una mujer. Mi prima es muy liberal, liberalmente quiero desde hasta los dos chicas, hasta los dos chicos, y lo pasaba como un niño. ¿Qué pasa? Que ella se negaba a tener niños para ir al colegio. ¿Por qué? Porque a ella le daba miedo, o sea, tenía pánico de que fue así niña y se le daba en bullying. Yo, por ejemplo, de pequeño, yo sufro mucho, yo le he de bailar con nueve años porque a mí me llamaba maricón. Y yo ahí no sabía que si era, se preguntaba a los hombres, era mujer. Entonces, claro, al final son cosas que me parecen a mí que hoy en día sigue pasando. Y al final es el miedo lo que no nos lleva a hacer esa camión. Gracias. Pues, yo creo que es muy... No, perdona. No, no, es un poco... Un poco... No, pero... Y si os maravilléis, les guste y a todos, sigo... Un poco la línea de lo que estaba comentando, el que para mí lo de la deconstrucción, bueno, por lo menos como yo lo pienso, es como una práctica, ¿no? Es una práctica cotidiana, pero también sospecho mucho de la gente que dice, voy súper deconstruida. Atentio. O sea, atentio. Como que todos, o sea, yo creo que es algo que nos atraviesa. Es como el patriarcado, como, ¿no? Nos atraviesa a todos. Y sería súper guay ser súper deconstruida, pero es que es parte de... Creo que lo importante es la formación y la educación en las nuevas generaciones. Pero yo, con 46 años como tengo, no voy a poder pretender una deconstrucción de muchas cosas. Yo, como ella decía, era de afilación. Pues yo no me voy... Yo voy de filada. No sé por qué coño, pero... Tengo pelos, no, pero tengo pelos, no me gustó. O vuelo más a las axilas, entonces no me gusta ver y porque no me veo mi pierna bonita con pelos. Esto es construcción, pero me da igual. Yo no quiero deconstruirme en esto. Ya paso de deconstruirme en esto. No tienes puños de los siempre. No, por eso digo que también me parece que es como un pensamiento crítico. Uno puede tener con ciertas cosas, pero que también si se vuelve como una cosa tan, tan, tan extrema... A ver, que yo hago esta formación y estudio lo que estudio y llevo el pelo largo, una camiseta curta... ¿Sabes? Las sillas pintadas, te empieces, etcétera. Pero no se trata de un hombre de carne. ¿Es como tú? ¿Es como tú? Sí, me ha saltado tú. ¿Y si era el hombre de fuego? Sí, me ha saltado tú. Bueno, solo eso. A lo mejor no se trata de cambiar tu arte, de construir tú, sino de intentar que las generaciones que vienen tengan otro tipo de visión. Y si te encuentras una persona con una visión diferente a la tuya, te da un poco más igual de lo que te hablo de la gente. Yo quería... A mí lo que me quería conflicto es cuando estamos hablando de niños. Porque creo que socialmente tenemos patrocinio que tenemos, los niños que están en etapa formativa y que me generan como mucha duda en si es la presión de no definir. Y al final lo que hace el niño es que confrontarlo con cosas que no sé si está preparado o preparada para abordar. No se lo estoy explicando, ¿eh? La otra cosa es que el niño con dos años me pide, te acompaño, vamos y vamos viendo qué pasa. Y la otra cosa es, yo a un niño de muy pequeño le estoy poniendo como un abanico de cosas que yo no sé si son capaces de transgredir todo lo que supone eso. Y a mí eso para la construcción de la mente de los niños es lo que me asusta un poco, no sé si también desde la ignorancia, pero me genera un poco más de... vamos a ir viendo. Bueno, también porque la ecuación que hemos recibido nosotras y desde donde nosotras hemos creado nuestro pensamiento crítico es que condiciona mucho cómo generamos el pensamiento crítico de los demás y la construcción de los demás. Entonces es una rueda un poco difícil de cambiar porque piensas que como tú has aprendido es como mejor le podrás enseñar o lo que a ti no te ha gustado o como has aprendido es lo que mejor le podrás enseñar. Y las nuevas atendidas y las nuevas atendidas y las nuevas atendidas que existen es algo que no tenemos visto y nos da miedo porque no sabemos cómo funciona porque no lo conocemos, ¿no? Pero a lo mejor lo conocería antes de ir a una maravilla, eso no... bueno, yo al menos no he hablado personalmente con nadie, entonces tampoco os quiero decir si es maravilla o no, es horrible, pero yo no lo sé. Pero si lo quieren intentar, ¿por qué no? Hay gente que educa con unos valores que a mí me dan más miedo que... Yo no lo sabía, pero sé que por mis amigos que en teoría el género se determina a partir de los tres años, porque han investigado bien, así que el niño se autodetermina autonómicamente, autónomamente a partir de los tres años con los índices que tienen. No lo sabía, no lo sabía, lo he aprendido porque estoy conviviendo con maternidades y paternidades y que al final es muy pronto cuando el niño o la niña o el niñe se autodetermina a su género. Perdón, o sea, luego al final tenemos algo de esos educativos, pero por quien ha recordado a eso, al final también yo creo que hay diferentes pasos a la hora de conseguir todo esto, y por ejemplo, la falta a lo mejor es un ejemplo quizá ahora mismo en la sociedad, quizá un poco extremo, pero sí que en un colegio me enteré de que es en el día de la bata, en la bata de casa. Y es un concepto que tiene un género ahora mismo, quizá concreto, pero a la vez también es bastante neutro, entonces ya es un paso que los niños lleven una bata. Me explico que yo hago una clase, igual es el día de pijama o el día de lo que sé qué, el día de la bata sí que no es, para mí, es femenino, por ejemplo, yo hago una bata, pero no necesariamente femenino. O sea, la persona en la construcción con la hoja, el bata es muy socialmente marcada, pero la bata, por ejemplo, es una cosa más... ...de somente, tal, vamos a decirlo así, por eso que si no sale ejercitivamente aquello, cuando no son el animal, es que yafigura el mundo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. de pienso, hay mucha polémica, no quiero que si esto es de acuerdo conmigo, pero es lo contrario, porque creo que muchas veces le damos más importancia al género de quien hace la acción que a la misma acción, ¿no? ¿Por qué tiene que importar a quién le estoy pidiendo? O sea, a quien le tiene lo que le estoy pidiendo a alguien más que lo que le estoy pidiendo, ¿no? Y creo que al final el lenguaje inclusivo es una forma de no categorizar lo que estamos diciendo, sino que sea algo donde todo el mundo se siente identificado y apelado. Hay muchos recursos y estrategias, hay la de final, que es un melón gigante, gigantísimo, porque hay dos, en general hay una batallita, hay dos sectores, uno que dice que el lenguaje es prescriptivo, es decir, que lo que nosotros nos encontramos en el diccionario a medida que se cambia el diccionario es lo que vamos siguiendo, y otro que dice que el lenguaje es descriptivo, es decir, que el diccionario recoge lo que usamos en nuestro día a día. Entonces esto genera un menú muy grande también por el tema de incongruencias en la ley o demás. Hay muchas lingüistas que van a pensar, pero lo he dicho antes, os invito a que si escucháis este debate o los argumentos de una lingüista los escuchéis porque son muy interesantes y tienen muchísima fuerza. A mí me gusta mucho la E o la I en catalán, pero que tienen argumentos que son de peso. Luego la neutralidad, los genéricos, femeninos y masculinos. Yo soy un poco anti, sí que es verdad que son un recurso que está bien usar, pero soy un poco anti porque volvemos a la finalidad que decíamos antes, ¿no? Chico, chica. ¿Qué pasa con todo lo demás? Y esto permite un poco a la finalidad, yo lo rechazo un poquito, pero también es interesante. Y los genéricos, que es todo lo que os voy a hablar yo. Porque creo que es una estrategia que la gente es menos real que a usar, entonces por eso he pensado, explico esta porque me parece que a la gente le gusta un poco más, porque no te metes en el dedo ni de la E ni de los genéricos. Y es otra estrategia que muchas veces ignoramos, desconocemos o no somos conscientes de que se puede usar y que la demás es bastante sencillita. Entonces, lo he dicho antes también, parece un poco una clase de lengua, pero lo explico rápido. Hay diferentes tipos de palabras que podemos usar para hacer genéricos, genéricos que no marquen el género. Hay los sustantivos abstractos, como autoría, tú hablas de la autoría de algo y no estás marcando el género. Luego los colectivos, como clase, los exígenos, como personas. Es verdad que estos alargan un poco las frases, ya me despuestan un poquito porque les llama frases. La persona que tal, la persona que cual y se hace un poco pesado, pero es un recurso de, no sé cómo decirlo, pues pongo persona adelante. Luego las palabras de género común, como estudiante, periodista, docente, que sí que es verdad que el artículo marca el género, pero hay muchas veces que es correcto lingüísticamente comernos el artículo y aquí ya lo salvas. Luego las pelifrasis, como equipo investigador, y los pronombres determinantes sin marca de género. Como quien, todo el mundo, cada cualquiera, que ya sé que hay un faltón gigante. Lo sé, me pasó traduciendo de catalán al castellano y contaba arte y aquí está, pero yo sé que está. Entonces a mí el quién, el todo el mundo, lo amo muchísimo porque dices, venga, todo el mundo, hacemos tal. Y ya te está refiriendo a todo el mundo, no eso. Entonces he preparado un pequeño ejercicio, también un poco de clase de lengua, para corregir estas frases. Hay que corregir lo que está destacado y me dirás que lo corregáis vosotros y que hacéis diferentes formas de decir cada una de estas frases, que sean las que no. Quienes no hay dificultades, no hay dificultades y no hay dificultades. Si, hay esto que nos traigo al patio. Antes hemos dicho también que muchas veces las clases tienen nombre, le ponemos a sus cocodrilos, a sus cocodrilos salimos al patio. Los niños de ese sentido estén identificados porque es auto-identitario además de su clase y es muy sencillo. O salimos al patio. los imperativos también son un buen recurso si no traes la que asistió a la formación son cosas que se les escapan pero si las dos cuentas en realidad es más sencillo de lo que parece la sala de profesores antes ha generado un poquito de... la sala de claustro también pero a mí me impactó mucho en Cataluña el jefe de todos los inspectores que era un señor y él siempre hablaba en femenino las primeras veces que oías hablar de los inspectores de educación que ya era un señor de suela en femenino y nos quedábamos... y ahora hace años, no era hace dos años y él cuando lo explicaba tenías como diez carreras, cuantos idiomas y te decía que se trataba como persona y como la persona y era curioso pero ahí había muchos... yo creo que de una manera muy personal había mucho camino y ahora lo tenemos en cuenta igual a la hora de decidir los hombres de clase siempre decimos que sean... si son pintores, para que son fiches son pintores y pintoras y es como algo que tenemos todo plano y en los documentos es como estar atentos y atentas porque si hay algo que se nos escapa y tendemos siempre a remedios o sea porque al final es lo que nos resulta más fácil y más... lo planeamos y intentamos ya que todas las recomendaciones son familias, no son padres y madres son familias o sea vamos como... yo prefiero eso no, yo prefiero eso entonces se pone en roba y... son familias y yo añadiría también una persona que... bueno yo vivo... hay muchísimas talks por ahí sobre estos temas y hay muchísimos expertos que tratan este tema y yo vi... vi uno de esos vídeos donde una lingüista explicaba, ¿no? decía... claro, es que... hay mucha gente que se cree que queremos cambiar la lengua para poder cambiar la sociedad como herramienta para cambiar la sociedad pero ella lo que nos decía era que a lo mejor es que la sociedad está cambiando y por eso ahora a lo mejor le toca la lengua igual que tú te agachas para ayudar al niño para convertirte a nivel pues a lo mejor... esa idea de que a lo mejor el mundo está cambiando vamos a cambiar las otras cosas que no... hay un concepto que a mí me parece muy bonito que es el de activismo lingüístico que... bueno... un poco recoge eso, ¿no? como a través de nuestro lenguaje hacemos un poco de activismo también porque al final es una cosa que empezar a habituarse a esta nueva forma de hablar también supone un esfuerzo porque tanto es fácil yo seguro que he usado el genético masculino ya 30 veces durante la presentación y tienes que darle un poco de vuelta si eso no es lo que haces pero yo personalmente sí creo que tiene un impacto y que... pues oye... poco a poco vamos a escuchar nuevas formas de hablar lo integramos y eso es lo que llevan un poco pues a tiempo yo digo que... y es que... por fin estoy muy de acuerdo en el lenguaje inclusivo pero... estoy hablando con el genérico y con... puede ser que también el gen neutro pero lo que la es pues realmente me importa muchísimo porque... por ejemplo entiendo todo lo que se puede llamar IG pero si quieres decir S o ESA que dices ESI claro, entonces es cuando me... me crea el cósmico para ti entonces para cambiar con E hay que cambiar mucho mucho el asunto de la lengua española y con el catalán también pasa perdón yo creo que hay herramientas lingüísticas para poder hacerlo sin tener que cambiar ya... ni obvio en el inglés es una cosa que se ha sumido mucho más rápido porque tienen el DEM en español siempre hacen la flexión de género con el DIN y entonces es una cosa que viene muy de atrás y que está muy instalado en la... en la estructura lingüística del... del español pero sí que es verdad que la E al final es un término que no está aceptado por la RAE y que no lo van a aceptar a lo que se parece porque genera muchas dudas en términos como el S tal cual pero sí que es verdad que es una cosa que cada vez escuchamos más y aunque no se puede usar a lo mejor en una presentación superoficial sí que lo escuchas en la calle o entre la gente depende de los ámbitos evidentemente pero por eso os quería presentar también este otro recurso porque me parece que pues eso somos más reales a la E a escucharlo a usarlo también por eso porque es que si presento un trabajo institucional es que no me lo van a aceptar o... ¿no? y esta es una alternativa que creo que es mucho más aceptada que si tú la usas con padres es que ni se dan cuenta que lo estás usando que no genera tanta polémica que no digo que generar polémica sea algo malo a mí me encanta creo que también es muy importante pero que es una alternativa que también funciona a nivel institucional y a nosotros yo diría que creo que es más fácil acostumbrarnos a ello pero bueno que en mi clase todos los días hablan con la I y al final te acostumbras yo... me cuesta usar la voz porque en catalán es con la I sí... por ejemplo hijo o hija es fill o filla pero en plural es fill o filla entonces entonces fillas que en el segundo es que por lo tanto se usará y para ella es el los que nos 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 en el segundo cuando ha dicho que le pareció muy interesante que el recurso de la E se está usando mucho para crear una nueva categoría ¿no? si no es chico ni es chica en el seminario uso la E sí y claro mi idea es que usemos un lenguaje que sirva para todo el mundo no para uno otro y otra categoría nueva sino necesario un lenguaje que sirva para todo el mundo que además también han dicho que está muy bien porque sirve para innovar más allá de lo que clasificamos como género sino que va más allá de la identificación chico chica sino que es un lenguaje inclusivo en muchos más términos es que tenemos que facilitar la lengua sino nadie quiere aprender español ¿no? ¿sabes? llega un momento que ya es complicado yo creo que si decimos ahora en la escuela chicos al patio creo que las chicas se quedan sentadas ahora mismo no, no 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 chicos no clase ven al patio todos y todas o sea chicos al patio van los chicos o sea ya están en la escuela tenemos que hacer un poco de la escuela la escuela pero hay todas o la escuela un grupo es un grupo que mola de la escuela se va a hacer y que es una escuela creo que puede ser raro y muchas cosas pero parece que con el tema del lenguaje inclusivo todo el mundo espera que hay una solución ya y todas las cosas y al final es como bueno estamos probando cuál es la mejor manera de incluir a todas las personas y a mí esto ya me parece tolerante y un paso no vamos a tener la solución ahora pero como no lo hemos tenido con ninguna de las corrientes sociales con las que estamos trabajando y a veces como que siento que hacia el lenguaje inclusivo se pone una barrera muy bestia bueno si nos vamos a equivocar nos seguiremos equivocando pero creo que en la intención del cambio estará el éxito y a lo mejor no lo vamos a vivir nosotros como generación pero vamos a empezar a mover el lenguaje global porque si no al final es que nos quedamos en él no 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 funciona pero entonces no evolucionamos no avanzamos hacia ninguno en realidad lo que están diciendo es muy importante porque realmente el lenguaje es algo vivo pero el lenguaje es algo estanco Pero yo estoy convencida de que el inglés también evolucione. Ya han habido cambios y maneras de expresión. Es más que el inglés es el plan negro. Esa, se llama la lengua así. Pero lo real es que yo creo que hay que asumir que el lenguaje es algo hipólico para ser humano, en donde el ser humano cambia, por lo tanto el lenguaje cambia. Os pondré un ejemplo así rápido y pasamos de tiempo. Igual que nos hemos acostumbrado a usar el ok, que mi abuelo no dirá ok en su vida, pero ahora todos decimos ok, y me vamos a mostrar que ponemos ok. ¿Hace esto? Ok. Pues también puede ser que nos acabe saludando estas nuevas formas de comunicarse. Entonces, ¿ahora viene algo un poco más bien? Ya no lo he podido hacer, así que tengo curiosidad. Aún más. Una representación de las apuntas. ¡Vamos! Entonces, la idea sería que salgan seis personas voluntarias a los de los personajes, y el resto haremos de orfina. Cada vez que veamos una expresión que creamos que tiene un sesgo de género que podríamos cambiar, pues podemos aplaudir o hacer de orfina o le damos un... un golpe a la espalda. Lo que quiera decir. Y cada vez que veamos un rol de género o un estereotipo muy marcado, también. O sea, vamos a criticar todo lo que nos plantea la obra, que creamos que tiene un sesgo de género que se podría cambiar. y le... Pues, seis personas voluntarias necesito un narrador, o narradora, o narradores. ¿Qué decían los narradores, no? No, no, la deja a ella, que yo soy el otro día. ¿Yo? Pero yo soy un narrador. Además, yo... Es que te lo tengo en castellano, no tengo un catalán en el cintro. Alguien que no. No, no, no lo decíamos en catalán. Bueno, ya. Yo he hecho un narrador. Vale. ¿Han visto? Una madre. De su madre. Vale. Una madre. ¿Han hecho caperot? Yo... ¿Han hecho caperot? ¿Han hecho caperot? Para que sucedan protagonistas. Para que no vengo yo. Venga. ¿Han hecho caperot? ¡Han nacido para hacer caperots! Bueno, que no se trata de un pacto. No, 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 no. No, no, tú no hagas, niños que van a ir haciendo la obra. Una hermosa niña. Una hermosa niña. es todo. Queremos cambiar una rosacina. Caperucita, la abuela está enferma. Sé una buena y llévale esta canasta de comida. De acuerdo, mami. Aquí tienes un pastel, algo de pan y bien. Ya mismo la llevo. Seguiré el sendero del bosque. Sí, por favor, ve directa a casa de la abuela y no hables con ningún extraño. Caperucita se desvió un poco del camino recogiendo flores para su abuelita cuando se encuentra con un lobo. A visitar a mi abuelita que está enferma. ¿Por qué no voy? ¿Por qué no voy? Vive al otro lado del bosque. Déjame que te acompañe. Este bosque es muy peligroso. Gracias. Es usted muy amable, señor lobo, pero mi madre me ha dicho que no hablo con extraños. Está bien, dulce niña, pero tengo un lugar en su camino. El lobo se aliza entre los árboles y Caperucita continuó recogiendo flores. Pero mientras le une suficientes para formar un hermoso ramo, el abuelo lobo corrió a la casa de la abuela y golpeó su puerta. ¡Soy Caperucita! ¡Se ha caído conmigo! Ah, entra. Estoy en cama. Hola, abuelita. ¡Sorpresa! ¡Oh, socorro, socorro! Pero el lobo se devoró a la abuelita en un instante. Se vistió con sus ropas y se metió en la cama. Caperucita loja golpeó a la puerta. ¿Quién es? ¡Soy yo! ¡Tu nieta! ¡Tu nietecita! ¡Eres la querida! ¡Hola! ¡Oh, abuela! ¡Qué ojos tan grandes tienen! ¡Para verte mejor, tesoro! ¡Para verte mejor, tesoro! Y dormido sobre la cama y se fueran vestiendo sus ropas le abrió la barriga y de un salto salieron la barriga y Caperucita. ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Le daremos siempre agradecida! ¡Ese malvado lobo no les deberá molestar! Caperucita Rojas prometió no volver a hablar con extraños nombres Y todos ellos vivieron para siempre felices ¡Capá! ¡Felices, felices, felices! ¡Felices, felices, felices! ¡Apíjate! ¡Felices, felices, felices! ¡Felices, felices, felices! Bueno, era para indicar un poco la reflexión de cómo está mucho más presente lo que creemos. Porque le íbamos dando y decíamos, jaja, le damos tal rato, jaja, pero jaja, le están bajando tal rato, ¿no? ¿Qué está pasando? Y eso, para hacerlo un poco más... Y didáctico. Y didáctico. Y es un recurso más para que oséis en vuestras aulas. Vale, hablando de justas y estrategias, a mí me parecía que habláramos un poco de pues tan común, de estrategias que os puedan venir a la mente, para neutralizar un poco ese género dentro de las aulas y restarle un poco de importancia. La primera es que esto es el juego del semáforo de balón, que es lo que sí que hemos hecho, pero también se puede hacer poniendo a la gente bien, en un habla, y dices, vale, pues ese género de la aula es una cosa, y el otro es el otro, y se posicionan así en escalerita, o cosas así que también están muy bien. Luego, te enviamos mucho a la separación, cuando queremos hacer separaciones mixtas, haces, vale, pues niño o niña, ¿no? Porque es lo más fácil, porque si no se ponen por grupitos, y como siempre van niños con niños, niñas con niñas, ¿sabéis los grupos separadísimos? Pues, a mí me parece muy interesante separar con otros criterios, que no sea uno, dos, uno, dos, dos, que es como, características como la ropa. Antes he puesto el ejemplo del color, ¿no? Todas las personas que lleven una camiseta con colores de invierno o colores fríos son un grupo, y de colores cálidos son otro grupo, ¿no? Por ejemplo, por gustos personales, a quién le guste leer, a quién no le guste leer, cosas de este estilo. Los sociogramas también, y ahora, pues, quería hacer un poco de cuestión común de qué os viene a la mente es, como estrategias para, para salir en clase. O no te insisto. Entonces se podría aceptar el producto uno y dos, a ti la y ven, ¿no? No, eso no es muy prácido, es que no va a quedar más sin la masiva. No lo diría, no lo diría... Si no, si me encuentro es el chile, si ya lo quieres, y lo que yo voy a dar, lejones y no ofrezcanse. Pues mira, eso sería un recurso. Quien le guste más los despiles y quien le guste más los... No sé, yo creo. Yo creo que fue ese tipo, como lo de la ropa, como un punto personal, simplemente dando retos al inicio de la prisión. Dando brazos al pie o lo que sea. Porque esos temas, eso para hacer el grupo digital está muy bien, pero en realidad, cuando hacemos dos cosas necesitan matemáticas. Entonces, cuando nos ha llegado a hacer los grupos en función de la vecinencia de ella, si sería el antor de negro, pues ir por negro es como... No sé, no sé. Entonces, como usar eso de la ropa o los grupos personales o algo así, pero dando lo que hace que no lo traje a su chile, porque no es un grupo en el mismo punto. No sé, no sé. ¿Quién es el grupo? ¿Quién es el grupo? Por mantener el grupo ahí. No sé, no sé si lo que iba a decir. No, no sé si lo que iba a decir. No, no sé si lo que iba a decir. No, no sé si lo que iba a decir. No, no sé si lo que iba a decir. No, no sé si lo que iba a decir. Yo contaba chuches y le daba para la niña un chuche. Y entonces, a través de las chuches, hacemos un grupo, la cereza, los plátanos, las nubes y... ¿Y te daba las chuches? ¿Cuál lo pareces? Sí, así que ya se le ha dicho. Yo te daba chuches y te decía, bueno, caída de paso. Y yo te daba la chucha y le daba el sistema geográficamente. Cuando empezaba a haber un momento de alergias en el que yo siento que la comida no se puede jugar, lo transformé en gómez. Y con gómez a estos de colores también lo voy generando. Lo que quería decir. Lo que hemos hecho antes con una actividad de mezcla, ya los tienes mezclados y entonces lo deshacer. Un, dos, tres, dos, 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 dos. Porque ya los tienes mezclados. Bueno, a nivel, ya no sé si va a poder ver por grupos, pero a mí sí que a nivel teatral me ha funcionado mucho el tema de, para hacer improvisaciones teatrales, llevar una maleta con muchos objetos, pelucas, palas y cosas, y me ha sorprendido mucho, a veces en plan, tenéis que coger diferentes objetos, crear un personaje y contar una historia, es un rol improvisacional. Me ha sorprendido muchas veces que los que se autodeterminan como machitos de la clase, que siempre están con este rollo muy masculino, que son los que molestan, normalmente cuando pueden ponerse una peluca, una falda y jugar desde ese lugar, es como que es teatro, entonces aquí voy a entrar y voy a jugar. Y me ha sorprendido muchísimo porque me ha pasado muchas veces que justamente estas personas que traen estas dinámicas en el aula, cuando te puedes desidentificar como tú, porque tienen como un rol muy marcado, que quedan encima con una mochila y es como que es teatro, no eres tú, y de repente vas directamente a la peluca, al vestido y se lo pasan genial. Y ya al final no te están dando cuenta de que ellos mismos están cambiando ese rol que ejercen delante del grupo, pero lo están cambiando porque le estás dando la libertad de decir, no te identificas con eso. Y ha funcionado muy bien. Ahora me has dado una actividad que hicimos mi hermana y yo, la hicimos en primer ciclo de secundaria, pero yo creo que en el último ciclo de colegio, también funcionaría, que es que repartimos en una clase unas fotos de unos bebés y él nos ponía Paula y el otro nos ponía Choli o Archie y tenían que construir el futuro de ese bebé. Y luego, al final, primero fuimos por parejas, así, y les dábamos un bebé. Y no podían compartir nada, tenían que ser cada uno ese bebé. Y luego tenían que enseñar todo lo que habían construido y de pronto en frente, cuando terminaban, se enseñaban las fotos. Lo que pasa es que era la misma foto para todos. Y era un poco la forma de sacar el tema B. Porque si creemos que es un chico, le habéis puesto un futuro de, este, va a ser un futbolista de la hostia, no sé qué, y la niña, pues, va a ser mamá, tendrá una casa preciosa. Luego también nos sorprendimos porque había brujos que decimos, ah, pues qué chulo, ¿no? Porque lo hacían, pues, de una forma, realmente lo que nos esperábamos. Pero que es una forma también de tratar el tema, que me he dicho aquí un bebé, para tratar cómo no se va a hacer el agua. No sé si es de algo más. No sé si es de otra forma. Yo ya te he dicho una de teatro en el cole, que también por grupos dibujaban una silueta, de hueco la colgaron y ella también buscó el grupo para que saliera. Entonces era, bueno, ahora lo tenéis que, era la silueta. Y había el vestido, había que ponerlo en los hobbies, y se marcó mucho. La realidad de los objetos hay que es, pues, el multitud de niñas y totalmente el multitud de niños, pero sí que luego hubo un grupo de unas niñas sacarianas muy potentes, que éstas sí que eran la mujer de arriba, pero en principio, a mí lo que me cuesta más es, está muy mal, ¿no? Es decir, chicos, chicas, etcétera, sí, pero por lo menos nosotros en las sesiones como se nos pasa, que normalmente cuando hacemos, empieza la sesión, se hace un círculo y intentamos que se pongan chicos, chicas, pero a mí me generó un encuentro, que nos decía claro, que si una chica no se siente chica, o no se siente chica, lo estás poniendo en un dilema, pero en el fondo nosotros lo hacemos porque culturalmente, nuestros alumnos, si no, tenemos chicos aquí y las chicas allí, y entonces, sé que no es correcto, pero tampoco sé cómo hacerlo, porque realmente lo que necesitas es que se, que entonces, que puedan trabajar, aprender a trabajar con... A mí se me ocurre una así de rápida, que les dices, vale, tenéis que ordenaros por altura, y poneros en fila por altura, pero bueno, vale, pues a ver, el primero y el último es contar, ese tiene sus círculos. Y si eso sí, pero yo lo que quiero es que haya un niño con una niña al lado, porque no lo que se siente fatal. A lo mejor de ellos es que no sigan a las chicas, tenemos clase con tres niñas, sí. Sí, a las chicas, a la altura. Sí, a las chicas, a la altura. Sí, a las chicas, 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 porque no han hecho esto. Pero, porque normalmente, porque genera mucho debate ideológico, porque no quiero hacerlo de esa manera, pero si no lo hago, siempre inicio las sesiones con un círculo y siempre a El círculo es femenino y la mitad del círculo es masculino. Y al final es como, me quedo sin herramientas para generar una diversidad en ese círculo. Y al final hemos conseguido que el niño coja de la mano a una niña, la niña se coja de la mano de ellos. Que todavía estamos en una sociedad, a ver si sepan viajar. Y que las niñas sufren una mayor discriminación que, en general, porque los niños, vamos a entrar en la cuestión binaria, pero es que ahora está esa discriminación. Y un niño muchas veces hace ascos a darle la discriminación a una niña. Es una realidad. Entonces creo que a veces está muy bien optar por otras alternativas, pero también creo que para precisamente romper con esa falta de equidad y esa desigualdad con respecto a las mujeres, hay que hacer cosas. Quiero decir, no podemos saltar con la teoría de esas cosas. Porque si no, se disfrata y se oculta un problema grave. Claro, yo os he planteado estrategias que, si queréis y lo podéis, a mí me parece igual que integréis vuestro día a día, pero es verdad que el contexto hace mucho y a veces en tu clase tienes unas necesidades donde esto entra o donde esto no entra o donde esto entra dos semanas y luego no puede entrar más. Y tampoco pasa nada. Al final yo os lanzo estrategias e ideas y lo que vosotros podéis captar y usar, adelante, y luego es evidente que a veces necesitamos saltar un niño con la niña porque es que si no, no lo consigues ni del bebé. También está bien porque también rompes una tradición del género de separación que también hay que romperla y a veces es con la obligación de niño-niña que también es importante. Yo os hago un par de propuestas como para el tema de ordenarse niño-niña sin tener que decir, venga, niña, niña, porque los niños también cuando les dices niña-niña, así todos, ¿sabes? Un par de días sería parecido a la altura, lo que pasa es que sí que es verdad que a veces los niños tienen tendencia a ser más altos, sería fecha de cumpleaños, si se las saben, claro, también depende de la edad y luego ya el nivel que se ponga por fecha de cumpleaños. Y otra sería, por ejemplo, el docente o el racista, pues ya conciencia, dice un número a la oreja a cada uno de los niños, o sea, sin ser en voz alta, pero a un niño, uno, a un niño, dos, tres, tal, así a todos y luego les dices, venga, os ponéis del uno, si son veinte, del uno a veinte, en fila, luego unidos. Y eso tampoco, también es más afectivo, aunque sea para no solo niño-niña, sino para que no estén, es un poder medio posible por el punto, ya sin orden alfabético, como hay un montón de ideas que no se dan. Sí, yo entiendo, uso mucho la de, nos juntamos por color de ojo, nos juntamos por número de pie, nos juntamos por si tenemos mascotas, si tenemos hermanos, entonces hay un montón, ¿no? Sí, claro, si les gusta la pasta. Yo quería dar otra estrategia que a mí me gusta mucho, que son los cuentos. Yo uso muchísimo los cuentos, no sé si conoces, vivan las uñas de colores. Sí, sí. Por ejemplo, ¿no? Cuentos que hablan de todo esto y que a través de cuentos tú no estás introduciendo a los niños de esa fantasía, pues otro tipo de realidades. Y luego seguro que la ya te conoces porque me quiere sonar, un experimento que se había hecho en muchos colegios, de hablar sobre estereotipos, policías, médicos, y los niños tenían que dibujarlos o escribir y sabían que entonces eran algo de sencillo. Sí, de acuerdo. 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 Y luego te hará que ver a la colección. Sí, de acuerdo. Sí. Por el tema de los referentes también. ¿Por qué me dices a mí que haga de abuelita si soy un chico, no? ¿Y por qué no puedes hacer de abuelita o de la previsión? ¿Cambia el cuento? ¿Cambia el cuento? Sí, sí, exactamente. ¿No? ¿Se acerró un poco? Bueno, ya casi estamos. Estos son un listado de recursos, que si alguien luego tiene más interés, pues se lo paso lo que quiera, que son diferentes guías, hasta Mindy, son guías, pues hay algunas sobre el tránsito, algunas sobre prácticas de profesorado, sobre sexualidad, sobre orientación sexual. La de Mindy es una que es antiracista, pues es antiracista feminista y es famosa también. Y luego, yo he visto este libro que se llama Enseñada Translady, de Bill Fuchs, que es un libro que yo me lo leí, obligada por, ya sé, pero que me encantó. No trata solo del tema del feminismo, es un libro que escribió una mujer afroamericana, negra, que venía de un entorno analfabeto y que se convirtió en una de las teóricas feministas a mí más importantes de este siglo y que está muy chulo, porque habla de enseñar a translady, cómo enseñarles de romper la norma. Y aunque sí que hay gente que es más relativa y demás, es un libro que ha escrito una mujer que cree mucho en que el feminismo y las luchas son para todo el mundo, no solo para quien entiende las palabrejas súper chocas y súper chulas, pero está escrito con un lenguaje súper comprensible y está muy chulo. ¿Pero es muy adulto? Sí, 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 no, es para quien le interese el tema. Y luego he traído este también, que antes es un libro que lo tenía en la bolsa, que se llama Transexualidades, que es de Lucas Platero, que también está muy chulo. Y este sí que es verdad que la primera parte tiene más palabrejas que, o sea, hace un poco de verdad, pero si las haces en Google, sale en seguida también. Y dije, no sé si lo veis, pero la mitad del libro es naranja, pues todo esto de color naranja son actividades y recursos para docentes. Son, hay desde infantil, hasta eso, y son actividades, luego hay unos años de palabras, hay un listado de películas, un listado de libros, un listado de cuentos, bueno, hay muchísimos recursos, y es una churrada de libros también, y estamos ahí. ¿Puedes repetirlo? Transexualidades, de Lucas Platero. Sí, sí, le queréis dar una vuelta, pero es de la versión de esta casa. Y luego ya para cerrar un poco, que a lo mejor partimos con el tema, pero que está muy interesante, hemos pensado otra actividad que consiste en repartir esa actividad un montón de poemas muy bonitos, o no tan bonitos, pero muy interesantes, que son de personas que han escrito desde su feminidad, desde su masculinidad, o desde la masculinidad o feminidad del otro. Entonces, mire, cada persona os tocara un diferente, está repetido, sería diferente, pero que no tendréis el mismo que la persona de al lado, y bueno, nuestra idea un poco era que lo leyerais, y que tratarais, si os apetece, de escribir algo en formato poesía, no en formato poesía, quien quiera lo comparte, quien no quiera, pues no lo comparte, desde vuestra propia identidad o masculinidad o feminidad. Gracias. 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 Gracias.